Buenos días señores miembros del jurado, mi nombre es C. Camila Belén Jordán Quispe. Por si en caso soy Chacarera Characata y me he levantado tempranito para regalarles versos a todos los arequipeños. Quiero ver la serenata, pero como era en mis tiempos, con esa entrada de capo, carnaven burros y llamas. Las lecheras con sus burros, que tienen buenos helones, van cargando los burongos del Caimara Plaza de Armas. Cuando me pongo a guaytear, la gente no come tostón, ni toma chicha de jora, prefieren productos light. Las chacras han desaparecido, ya no se siembra el maíz, en vez de campiñar pistas, casas y edificios. Los hijos de chacareros, ahorita van a las minas. Las mujeres no cabran en jepes, sus coros van en canguros. No comen chaque ni chairo, con su llata o su chinchucho que pica. Ahorita prefieren pollo, con su copa que no pica. Yamil es nuestra gobernadora, hija de padres chacareros. Y aunque sea camaneja, también es la un carequipeña, que se vista con mandil, con su blusa manga larga, sombrero y trenzas largas. Zapatos hechos de suela, que canten los yarabíes. Pampañas y marineras, que recite un poema lonco, como buena arequipeña. Gracias.